La tarde este sábado, una amenaza de bomba alertó a jugadores de cinco casinos en Monterrey, Nuevo León. Lo anterior luego de que una llamada al 911 advirtiera que habría explosiones a partir de las 21 horas en diferentes casinos. A la amenaza de bomba, las autoridades procedieron a evacuar a personas que se encontraban en los siguientes lugares. El Casino Foliaty, en Fidel Velázquez Sin Número, en la Colonia Mitras Norte, el de Ruiz Cortines Poniente, en la Colonia Industrial en Guadalupe, el ubicado en la carretera nacional número 807, en Allende. El Casino Bu Viva México, ubicado en Vicente Guerrero Almohadilla 2500, en la Colonia de Prado. Y el quinto casino fue el New York, que se ubica en Enrique Centésimo. Libes Número 201, en la Quinta Avenida, en la Colonia Vista Hermosa. La policía desalojó a cientos de personas que jugaban en esos lugares, sin embargo, tras las investigaciones, se determinó que la llamada fue falsa. A pesar de que no ocurrió ningún incidente mayor, los clientes de los lugares se alteraron, pues la amenaza de bomba se presentó a unos días de que se cumplan siete años de un atentado a una casa de juego. El 25 de agosto de 2011 en un atentado terrorista incendiaron el Casino Royal en Monterrey con un saldo de 52 personas muertas. En redes sociales circulan fotografías de algunos lugares que fueron evacuadas por las autoridades, fuentes, el Sol de México y acá anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.